A ti, la mujer de Serafín, tú dices que tengo que repitar los rangos y me dices que yo quiero estar en tu lugar. Tú estás equivocada, mami. Déjame explicarte. En tu lugar, yo no quiero estar. ¿Por qué? A mí no me engañan contigo. A ti te engañan conmigo. Yo no lavo, yo no plancho. Me llevan a conferencias, a viajes, me compran lo que me da la gana. Me han comprado un apartamento. Me voy a la casera con tus hijos. ¿Y tú me vas a decir a mí que yo quiero estar en tu lugar? No, mamita. Usted se queda como lo que, la chacha de la casa. Te quiso. Es muy lamentable que un hombre, por estar, ¿qué te digo? Cuerneando en la calle, ponga a su esposa, a la mamá de sus hijos en una situación como esta. Porque, ¿cuál es la necesidad? O sea, también, conchole, muy mal gusto tiene ese tipo. ¿O qué? Porque la verdad es que esa mujer ni siquiera fea es. ¿Sabe que eso es algo que le molesta muchas veces a muchas mujeres? Que dicen, conchole, me pegó cuerno, pero con esta cosa. O sea, como que dejó esto que tiene en casa para comerse eso. Es como que te guarden filete en la calle, en la casa, pero tú lo que quieres es comer hueso en la calle. Pero, de toda forma, los hombres, algo que hacemos, la mayoría de los hombres que pegan cuerno, no me incluyo ahí, protegen mucho a su esposa, a su familia. El hombre quiere hacer de todo, pero nunca con su esposa. Porque para el hombre, su esposa, la mamá de sus hijos, es algo sagrado. Aunque haga y deshaga, ¿eh? Pero, poner a tu esposa en esa situación, a que una, qué sé yo, una vagabunda de la calle, hablando así de tu esposa y como humillándola de esa forma, como que tampoco es algo ético. Y algo que se ve muy mal. Ella habla de conferencia, pero a esa mujer en ninguna parte se le ve que es mujer de ir a conferencia. Las conferencias son para gente de ciertos niveles. En su vida, esa señora nunca ha ido a una conferencia. Y además, si tu amante te da tantas cosas, ¿por qué no te arreglate los dientes? Yo soy team familia. Yo pienso que la familia está por encima de todo. Por eso, hay muchas esposas que se molestan y acechan a las amantes, y hasta le tiran un carro encima, le entran a golpe, y cosas así. Porque ya es una frecura tú estrujarle la cosa en la cara a una persona que, quién sabe, si fue quien ayudó a ese hombre a conseguir todas esas cosas que tiene, pasó trabajo con ese hombre para que ese hombre tenga éxito, para hoy en día mantenerte a ti, que saliste de la nada, que encontraste todo hecho. ¿Me entienden? Eso se ve como una burla y muchas personas suelen tomar acciones al respecto, que no es lo recomendable, pero es por casos así, por persona fresca. Porque usted puede comerse todo lo que usted quiera, quédese callado, no tiene que estrujarle nada a nadie en la cara. Pero donde Dios no puso, no puede haber, ¿verdad? Bueno.